Lo que estamos viendo a continuación muestra la fuerza de un terremoto de magnitud 7 que sacudió la península de Kamchatka, ubicada en el extremo oriental de Rusia, el pasado domingo 18 de agosto de 2024, alrededor de las 7 de la mañana hora local, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Dicho movimiento tuvo un epicentro situado a unos 88 kilómetros de la ciudad costera, con aproximadamente 181 mil habitantes, aunque no se reportaron personas heridas o fallecidas a causa de este terremoto. Las autoridades estadounidenses emitieron una alerta de tsunami tras el movimiento, la cual fue descartada posteriormente. De acuerdo con el sitio oficial de la filial en Kamchatka del Servicio Geofísico Unificado de Rusia, luego del terremoto inicial, se registraron varias réplicas de menor intensidad de magnitud 3.9 a 5. Y no solo eso, pues tras este terremoto, entró en erupción el volcán Chibeluch, con una columna de ceniza de hasta 8 kilómetros sobre el nivel del mar, ubicado a 450 kilómetros de la capital. Sin embargo, no fue el único, ya que el volcán Hebeko, situado en las Islas Kuriles, también arrojó cenizas a una altura de 2.5 kilómetros. Sin embargo, el Instituto de Vulcanología no aclaró si el terremoto provocó las erupciones. Ante esto, las autoridades rusas emitieron una alerta roja para las aeronaves debido a que la caída del material incandescente y el polvo derivado de la explosión volcánica podrían dañar los sistemas de las aeronaves y causar algún accidente fatal. Sin embargo, la advertencia fue levantada después de que se confirmara que no hubo interrupciones en los vuelos comerciales ni daños a la infraestructura aérea. Cabe mencionar que la región donde ocurrió el movimiento se encuentra en un cinturón sísmicamente activo que rodea la mayor parte del Océano Pacífico, conocido como el Anillo de Fuego, y alberga más de dos docenas de volcanes activos. Según reportes de las dependencias, la actividad sísmica se debe a la interacción entre la placa del Pacífico y a la placa del mar de Hotsk. Es importante señalar que científicos rusos han mencionado que los temblores en la zona podrían ser el preludio de un sismo aún más fuerte en el sureste de Kamchatka, por lo que el Instituto de Vulcanología señaló que un posible segundo terremoto podría suceder en 24 horas con una magnitud cercana a 9. Sin embargo, hasta la edición de este video no se ha reportado otro movimiento en la zona. Te leemos en los comentarios. Adiós.